Una de las frases que identifica al leonismo internacional es donde hay una necesidad, hay un león. Cada vez que se reúnen los socios de un club de leones, los problemas se hacen más pequeños y las comunidades mejoran. Esto se debe a que nuestra ayuda llegue a donde se la necesita, ya sea en nuestra comunidad como en locales vecinas. En 1958, un grupo de personas unidas por un objetivo común, servir a quienes más lo necesitan, fundan el Club de Leones de San Carlos Centro. Hombres y mujeres capaces de ver con ojos de grandeza, con fuertes ideales, sueños y esperanzas. Hombres valientes que colocaron sus propios sentimientos como piedra fundamental. Para brindar el servicio desinteresado que inspiraba al leonismo. El 30 de octubre de 1958, el club quedó legalmente constituido con la aceptación de su carta constitutiva, el día 13 de diciembre de ese año. Nuestro padrino fue el león Anselmo Pérez del Club de Leones Santa Fe. En este momento recordamos con gran emoción a quienes integraron la primera comisión directiva que marcaron el camino y los ideales de grandeza que destacan a este club. Su presidente, el señor Armando Capelo, vicepresidente primero Antonio Primo, vicepresidente segundo Ángel Marconi, vicepresidente tercero Emilio Vico, secretario Everto Gili, tesorero César Gauchal, domador Claudio Panto, tuerce rabos Carlos Bertone, vocales José Charita, Fernando Capelo, Ángel Ferrari y Amilcar Beltrán. A lo largo de su historia el Club de Leones de San Carlos Centro ha desarrollado una intensa labor de servicios tendientes a mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. El primer servicio que se brindó fue la donación de 10 frazadas al Hospital Pedro Suchón de nuestra ciudad, el día 22 de mayo de 1959, seguido de la entrega de implementos para equipar la sala de maternidad del nosocomio, el 12 de diciembre de 1959. Luego se contribuyó con el revoque de la porroquia de San Carlos Borromeo, el 27 de octubre de 1962, y la construcción del arco portada de la ciudad, inaugurado el 16 de diciembre de 1967. La adquisición de la casa propia fue entre los años 87 y 88, durante la presidencia de León Emil Segona Freddy, siendo inaugurada en 1998. Durante estos 60 años, además de la obra ya mencionada, se continúa brindando servicios como donación de materiales didácticos a escuelas y bibliotecas, campaña y prevención y detección de diabetes, campaña de pesquisación visual, ayuda con medicamentos, bancos, banco de antiojos y material ortopédico. Gracias al aporte otorgado por el Gobierno de San Carlos Centro, empresas y a los beneficios realizados por miembros de la selva, se pudo iniciar la construcción de dos consultorios que hoy dejaremos inaugurados.